Bueno, y en tema de leyes, lavado de dinero. Yo solamente lavo dinero cuando se me va el billete en la lavadora. ¿Cómo está, licenciado Héctor Romero? Buenos días, buenos días al auditorio. ¿A poco no? Claro, pero fíjate que es una operación que inconscientemente realizamos muchos, sabiéndolo o no. A lo mejor en el curso del día hacemos alguna operación de algo que no pagamos impuestos. ¿Es el lavado de dinero? Sí, por supuesto. Déjame platicarte qué es el lavado de dinero. Cualquier actividad ilícita que alguien realiza, no le sirve de nada el dinero abajo del colchón. Entonces lo trata de meter a operaciones que dan la apariencia de ilícitas. Robar, estar en toda esa serie de delitos que ahorita te voy a mencionar, pues no servirían si no lo metiera a la economía formal. Los narcotraficantes lo que quieren es gastar su dinero. Claro, cualquier individuo que tiene recursos ilícitos, pues no lo va a tener toda la vida y en cantidades multimillonarias abajo del colchón. Entonces lo tratan de meter a los negocios ilícitos y en ese momento es lo que internacionalmente se llama blanqueo de capitales o en México le llamamos lavado de dinero. ¿Y de dónde viene el dinero ilícito? Bueno, todo el mundo cuando pensamos en el lavado de dinero, pensamos en narcotráfico. Pero hay operaciones de prostitución, trata de blancas, venta de armas, tráfico de influencias, secuestros. O sea, es un sinnúmero de delitos que se cometen día a día ilícitos que de alguna forma el dinero lo tengo que invertir. Los políticos que se prestan a hacer chanchullos están obteniendo dinero ilícito que de alguna manera luego lo quieren convertir en inmuebles, en vehículos, en joyas. ¿Y hay una gran cantidad de dinero? Son cantidades exorbitantes de dinero, o sea, te espantas en las cifras que dan a conocer los organismos internacionales y lamentablemente para México, Jalisco es uno de los estados que más lava dinero. Uno de los dos, de los tres aeropuertos nacionales que más dinero entra de dinero ilegal son Guadalajara, Puerto Vallarta y Cancún. Asunto. Así es. Y en Guadalajara se lavaba muchísimo dinero, a raíz de la nueva ley disminuyó mucho la inversión inmobiliaria que tenía mucho que ver con algunos grupos de inversionistas que venían a lavar su dinero aquí a Jalisco. ¿Y candados como tal, cuál tenemos? Hay dos situaciones, los organismos internacionales a través de principalmente la ONU, el GAT y algunos otros más nos obligaron a adoptar una serie de medidas pendientes a controlar y regular esto. Como les comentaba la semana pasada, ya no hay cuentas fiscales, no fiscales en los bancos, el SAT se entera de todo. Pero luego quedaban una serie de operaciones aisladas que había forma de regularlas. Entonces la autoridad se inventó una nueva ley que tiene prácticamente tres años en vigor, que es la ley de prevención e identificación de operaciones con dinero ilícito. Y te ponen en esa ley, en el artículo 17, una serie de actividades que uno no pensara que pudieran ser constitutivas de origen ilícito, pero son las más lógicas. Juegos y sorteos. ¿Qué hacía el narcotraficante? ¿Qué hacía el delincuente? Iba con la gente que tenía un casino. Le decía, oye, te pago porque yo me gano el premio del casino. ¿Por qué? Porque ya de ahí salía con sus recursos lavados. Compraban billetes de lotería. Era muy común que al que se sacaba la lotería, el premio gordo, como le llamamos, fueran, le tocaran la puerta y le dijeran, oiga, le van a retener impuesto. Pero yo soy bien buena gente, le compro el billete en lo que vale el billete sin retención alguna. Y hay gente que cae. Al ratito el pobre viejito que sacó la lotería no había cómo justificar un ingreso de 20 millones en su cuenta y el otro está feliz porque ya cobró el billete de lotería pagando el impuesto y ya lavó 20 millones de pesos. Y como eso te puedo mencionar una serie de operaciones raras, pero las principales, compra-venta de inmuebles, compra-venta de automóviles, blindaje de automóviles, compra-venta de joyas, compra-venta de tarjetas prepagadas, operaciones con traveler checks de no bancarios, cheques de viajero. Hasta donaciones, ¿no? Inclusive hasta donaciones. Prestanombres. En esta ley, bueno, los prestanombres son los que van a ir a la cárcel porque estas dos leyes, la de prevención, que es nada más una ley que permite informarle de todas estas operaciones, a los que están en las 17 fracciones nos convirtieron en chismosos profesionales. Toda operación que se realiza con nosotros, cada mes tenemos que informarla a la unidad de inteligencia financiera de la Procuraduría General de la República. Y por el otro lado, en el Código Penal se incorporó un delito que es gravísimo, el 400 bis, que es el de lavado de dinero, como le llamamos. Es un delito que prevé penas hasta de 15, 20 años de cárcel. Y si tú te fijas a los grandes gentes que han perseguido en México por alguna situación política, etc., les es muy difícil comprobar el delito. Pero como no demuestran el origen de su dinero, de dónde lo trajeron, es muy fácil consignarlos por lavado de dinero. El caso de la maestra, el caso del gobernador aquel del sureste, etc. Están detenidos por lavado de dinero. ¿Por qué? Porque es muy fácil. A ver, tú declaraste esto, ¿cómo lo hiciste para gastar? Y es complemento de lo que platicábamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de un crédito fiscal, pero nos quedó pendiente el tema del lavado. Sí, pero la señora que gasta y gasta, y la tarjeta y tarjeta sobrada. Tenemos un caso de lavado de dinero que es curiosísimo. ¿Cómo lo detectaron? La mamá de un narcotraficante que día a día iba al casino y perdía cantidades exorbitantes de dinero. Los casinos reportan todo lo que se juega. Y la unidad de inteligencia financiera está enterada de todo lo que se gasta en el casino a partir de determinado monto. Y el casino tiene la obligación de identificar e informar. Esta ley es una ley preventiva, no tiene sanciones más que a los que no informamos, pero constituyes una sociedad mercantil, una sociedad civil, vas con el notario, con el corredor, y ellos le informan a la unidad de inteligencia financiera, oye, vino fulano, constituyó una sociedad y puso tanto de capital. ¿De dónde lo sacaría? ¿Quién sabe? Ya sería labor de las autoridades integrar esto. Importación, obras de arte, las casas de arte tienen la obligación de reportarlo en la venta de cuadros, las subastas. ¿Y hay topes de manejo de efectivo también, no? Por supuesto. Ah, bueno, hay otro complemento de esta ley, es un impedimento que para mí es violatorio de la ley monetaria, porque la ley monetaria dice que tú puedes solventar cualquier pago con efectivo. Sin embargo, esta ley que pretenden que sea superior a la ley monetaria dice que en siete actividades básicas yo no puedo pagar en efectivo. Tiene forzosamente que ser a través de traspasos o cheques certificados o cosas así. La principal... O hay límites, ¿no? Sí, hay determinado monto en adelante. Le llamamos tres umbrales, uno nada más de identificación al cliente. Si yo voy al casino y me gasto 50 pesos, pues no pasa nada. Si paso determinado límite, ya el casino se va a fijar en mí, me va a identificar. Si gasto más allá de aquello, me van a pedir mi IFE. Y si me llevo un premio, con más razón me van a identificar, a pedir hasta dónde vivo. Y el historial completo de ese día, cuánto se ganó y cuánto se llevó y todo. Y ya se fue la información a la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo voy y compro un coche a una agencia y la agencia presenta varios avisos. Uno le avisa a la Secretaría diciendo, oye, fulano, vino y compró un coche, ¿eh? No es que sea chismoso, pero te aviso. El otro, oye, el coche pasó de determinado monto, le aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera. Inclusive en vehículos hasta usados. Hoy por hoy hay mucha gente que está incurriendo en delito porque no sabe que un vehículo usado de doscientos y tantos mil pesos ya es motivo de control de la unidad y no lo puede comprar ni vender en efectivo. Y tú vas a los lotes y te venden coches de quinientos, seiscientos, setecientos mil pesos en efectivo. Esas personas están incurriendo en violación a esta ley. Ok, y vamos a ver penalidades, porque por ejemplo, ok, yo no me dedico al narcotráfico, no me dedico, bla, bla, pero caigo en una irregularidad por omisión, por desconocimiento. Es fiscal. Es fiscal tu problema y lo vas a solucionar presentando una declaración complementaria. Correcto. O informándole antes. En esto hay una situación muy interesante. Hay actos preventivos. Yo puedo regularizar mi situación sin sanción ni nada más que con recargos. En el peor de los casos, en toda la materia fiscal es la misma regla. Si yo corrijo espontáneamente mi obligación, no tengo problema alguno. Correcto. Si la autoridad me lo detecta, ya me hago acreedor a multas y en determinado momento, si no compruebo aquel origen, etcétera, etcétera, me van a procesar por evasión fiscal y por lavado de dinero. Y yo que sí quiero preguntarle es que pareciera que como somos facilitos, el promedio de los mexicanos en su actividad económica son más rígidos con esa población, porque es más fácil y sin embargo vemos una cantidad de grandes empresarios y de grandes políticos que se salen con la suya, pues bien fácil. Es que no es tan fácil. Mira, yo creo que con todos estos controles tarde o temprano los van a empezar a cuestionar. Les van a empezar a preguntar de dónde vino su dinero y van a empezar a caer. Te voy a poner un ejemplo, un famoso funcionario de aquí que lo acusaron de una serie de desfalcos al edario público. Pero, pues el angelito se ha burlado de todos, el Congreso no le hizo nada, no esto, no lo otro. Sin embargo tiene una averigüación muy interesante por lavado. ¿Pero ahí está? Ahí está, algún día la autoridad la va a ejecutar y entonces tendrá que explicar, y yo me imagino que ya próximamente que deje el cargo público, le va a caer la federación con toda la fuerza y el señor tendrá que explicar. Oiga, el gobierno de Veracruz, la Universidad de Veracruz, ¿qué onda con este gobernador? ¿También le van a llegar o se va a ir a las islas? Mira, ya me da pena con algunos funcionarios. Ayer me llegó una foto de la esposa del exgobernador de Colima que acaba de salir entre una serie de acusaciones, etc. Mandan fotos desde Rusia y viendo el Kremlin y demás. Mientras en Colima buscándolo para notificarle para una averiguación. ¿Qué más pruebas? Dice más tarde que temprano, yo creo que más tarde. Licenciado Héctor Romero, muchísimas gracias. No, como siempre, esos órdenes. Tema sugerido para que el público sepa que el 30305307 nos puede decir que quiere escuchar. Muy interesante. Gracias, buen fin de semana.